¡Vamos! 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 Yo me las dejé porque me sé que está la mano de un lado, ya no mejor. ¡Vamos! 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 Sí, 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 dale, campeón, dale campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Nacho! ¡Ale, Nacho! ¡Vamos! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, Hugo! La última vez, claro, como nos visitamos entre nosotros, perdimos los primeros partidos. La última era a la mar. Y estuvieron ahí, tuvieron ocasiones, tuvieron ocasiones. Y luego, al final, ¿vale? ¡Eso es otro primer deporte! ¡Corne, corne! ¡Uy, corne! ¡Mirá, dale! ¡Suta, suta! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 el carro! ¡No ha dejado para soltar! ¡Ya! ¡Tienen que ir hacia acá! ¡Espera, espera, dale! ¡Espera, dale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Qué buena es! ¡Bien! ¡Geralt! ¡Vamos, va! ¡Qué buena! Buena salida ahí, ¿eh? Pero ahí no hay que dudar ¡Geralt! 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 Que bien, que bueno Madre mía, como corre Aguanta, Aguanta, Aguanta Bien Sigue, dale, sigue No he pedido pasar el dato Sal, 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 bien Vamos Hugo A primera ya Pasar tu dirección, gracias La Liana B Vamos, concentrado, va, va Va, va, muévete, va Bien, bien, Rafa Bien, bien, saca, saca Hay que moverse más, muévete, muévete Más atrás, más Hacia adelante, hacia adelante, hacia allá, hacia allá Que va, ya hacia allá Más atrás, hasta allá Sigue Dani, sigue Dani, sigue Dani ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!